mineros de Parral AC te invita a formar parte de sus filas. Ven y pertenece al club más prestigioso del baloncesto. Aprende las habilidades en el deporte ráfaga. Contamos con categorías desde los 4 a los 17 años de edad en las ramas varonil y femenil. Informes en el 656-75-71694. Síguenos en Facebook como Mineros de Parral AC Basketball. Inscripciones abiertas. Mineros de Parral AC. Mari Wetz, de aquí estamos en los campos deportivos de Paddle Racket en Azcárate. Mari, ¿cuántos años practicando el Paddle Racket? Como dos años. ¿Dos años? Sí. ¿Por qué te gusta el Paddle Racket? Me gusta mucho el ejercicio y cuando yo estaba más chiquita yo jugué tenis. ¿El padre del Paddle Racket? Sí. Ok. ¿Cuando jugaste tenis, participaste en torneos aquí en El Paso? No, porque soy de McAllen. Ah, ok. ¿Y en McAllen? Sí, jugué con mi escuela. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue a nivel high school o nivel college? A nivel high school en varsity. ¿Y cómo te fue? Bien. Bien, bien. Muy bien. ¿Y ahora aquí en El Paso practicas el Paddle Rack? Sí. ¿Con qué fin? ¿Aquí en El Paso hay torneos Liga de Paddle Rack? Creo que sí, tengo amigos que juegan en torneos, pero yo no. ¿Por qué? Porque estoy en la escuela y no tengo tiempo. Muy bien. Este, en Azcárate hay mucha gente que lo practica? Sí, mucha gente. ¿Sí? Sí, mucha gente. Y luego, ¿es un deporte que no importa la edad, gente de tercera edad, senior, lo pueden jugar fácilmente? Sí, fácil. Sí, fácil. De todas las edades. Me imagino, Mari, que ya a nivel altos de competencia, el Paddle Rack es muy rápido. Sí, puede ser, sí. Rápido, sí. Sí, ok. Mari, muchas gracias. 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 Por tu esfuerzo de hablar español. Oh, gracias. Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. Y tú, yo, pisos nuevos. Todo nuevo en Mosaicos Parral, donde es más fácil, más bonito y es barato. Ven ya. Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza.